Niki Jam, Niko Canadá a los hombres, Wightline Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Ahora encima la activa, me activa y a ella le gusta que le de por encima Se pone bien lo que en la cama se me motiva, me gusta cuando lo cojo y se lo pone en la boquita Yo lo cojo en el puerto si nos vamos a la salita, tiene un cuerpo sensual No me quiero quitar, duro le quiero, dale que nos vamos a matar Discúlpame mamita te tuve que rastar, hacerte una cosita que no vas a olvidar Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Una como tu estabas buscando eh, y ese cuerpo provocando Poco a poco yo me fui acercando y tu sin duda, mi sin duda y los dos guayando Una como tu estabas buscando eh, y ese cuerpo provocando Poco a poco yo me fui acercando y tu sin duda, mi sin duda y los dos guayando Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Dale mami tranquila yo se que estas buscando, llego una esquina y te en la cama te esterando Tu trepas de encima dándole y yo mirando, tu estas sudando, yo estoy sudando Me tientas mami me calientas, en ese cajón que no guardas mi herramienta Yo se que tu quieres venir conmigo no vientas, se que estas pensando este hombre que se inventa No te hagas la difícil puede ser que te arrepientas Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar Dale mami yo te quiero rastar, hacerte cosas que no vas a olvidar Con ese cuerpo tu me pones a pensar que tu me matas, matas en una cama a cualquier lugar